Pues el Tolima aspira a repetir en la Copa Suramericana la efectividad goleadora que lo tiene como el equipo más efectivo en el torneo colombiano con 30 anotaciones en 16 compromisos, pero un promedio interesante de 1,8 por encuentro. Por eso es hora de reconocer los 5 mejores anotados hasta el momento por el equipo que dirige Hernán Torres. El pase de Rodrigo Marangoni para Wilder Medina y de media vuelta, gol de Jorge Perlaza en el partido por la quinta fecha entre 11 Caldas y Tolima. Ese partido terminó 3 goles por 1, tiro libre que cobra Darío Bustos en la tercera fecha, compromiso ante el Junior, ese juego terminó igualado a un gol. Vamos ahora con el argentino Rodrigo Marangoni, se la toca a Gustavo Bolívar y un fuerte remate con pierna derecha en el juego en el que Tolima venció 3 por 0 a el Aquidad en Ibagué. La jugada la empieza en la mitad del campo, cabecea Wilder Medina, este se la entrega a Marangoni, se recuesta sobre Perlaza y miren ustedes la gran definición de Medina, haciendo una tijera en el aire y pegándole con la pierna derecha en el partido entre el Boyacá Chico. Y el mejor de los marcados hasta ahora, la pelota sale desde atrás por Fernando Cárdenas y aquí la gente del Tolima monta el contragolpe. Participan Jorge Perlaza, Cristian Marrugo y de atrás llega Diego Chará, marcando este bonito gol con la pierna izquierda en el partido frente al Atlético Huila por la séptima fecha.